¿Cómo viven esta experiencia de tan jóvenes? ¿Y tener protagonismo? Bien, por suerte nos tocó poder jugar en primera y estamos aprovechando los partidos que nos toca jugar donde nos toque y rendir lo mejor que podamos. Más allá obviamente de la similitud física, creo que tienen características bien diferentes. ¿Cómo te definirías Delfina como jugadora? Juego más arriba, más a definir la jugada. ¿En tu caso, Emilia? Yo más de marca, más rústica. Bueno, no son las únicas mellizas que están en el futsal, pero ¿cómo ven esa situación particular de dos hermanas jugando? ¿Hay algunas cuestiones privadas de esas relaciones entre hermanas que se trasladan a la cancha como jugadoras? No, lo que sí que nos conocemos hace bastante tiempo, jugamos de los tres años juntas y nos entendemos en bastantes jugadas y a veces aprovechamos para pegar una y que se equivoquen con la otra. Sí, lo mismo, aprovechamos eso. Si yo se la doy Delfina, sé que después tengo que pasar y creo que es una forma de entendernos más natural que no es algo que se entrena como con otras compañeras. Bueno, ¿qué objetivo ven ahora de cara a los play-offs? Probablemente el rival de River salga entre Racing y Ferro. Y entrar de la mejor manera posible, vamos a terminar la última fecha lo mejor que podamos y ganar todo lo que podamos y los partidos que quedan. Nada, creo que el objetivo es el mismo para todos. Terminar primera y creo que no es algo imposible, tenemos las jugadoras y un buen juego para hacerlo. Bueno, las felicitamos por el triunfo, también por los goles y éxito para lo que es el futuro. Muchísimas gracias.